En Los Naranjos, perteneciente a la ciudad de Pasaje, se detuvieron a dos personas por presunto expendio de droga, quienes se movilizaban en un Chevrolet Spar color verde y llevaban consigo 57 paquetes posiblemente de droga. Muy buenas tardes, haciendo los patrullajes normales y de acuerdo a la colaboración de la ciudadanía, se logró la detención de dos personas que estaban a bordo del vehículo Chevrolet Spar color verde, el cual se lo pudieron apreciar. Al uno se le detuvo con 55 sobres, presumiblemente sustancias sujetas a fiscalización, las mismas que se les va a mandar para que se haga la prueba de campo correspondiente. El otro ciudadano que estaba conduciendo el vehículo Chevrolet Spar tiene una boleta vigente de captura, está por investigación, se le va a trasladar a la ciudad de Cuenca para ponerle a órdenes de la autoridad competente. ¿En dónde fue el lugar en el cual se detuvieron y se van a seguir haciendo operativos? Se lo detuvo en el sector Los Naranjos, específicamente en el barrio Primero de Noviembre. Se va a continuar con estos operativos, está a la disposición a todo el personal del Distrito Pasaje para que continúe con estos operativos antinarcóticos. De igual forma, estamos también teniendo buenos resultados con el apoyo del Servicio Antinarcóticos de la Subzona del Oro. La detección del acto ilícito se dio gracias a la colaboración de ciudadanos y elementos policiales. Uno de los aspectos importantes es que el sujeto que se le encontró es la sustancia sujeta a fiscalización y ha sabido vender tamales. Obviamente tenía su estuche en el cual vendía tamales, en el cual también se le encontró una cierta cantidad de paquetes o sustancias que luego de la prueba de campo se sabrá qué tipo de droga es. Eso hay que resaltar y la gente que debe tomar en cuenta esta situación y que por favor, siempre la ciudadanía, ellos son los ojos nuestros, nos denuncien para nosotros tomar los correctivos del caso. Ahora la reserva correspondiente para este tipo de denuncias y poder sanear este tipo de inconvenientes que pueden dañar la tranquilidad de la ciudadanía de pasaje.